Recuerdo de una noche venturosa Que vuelven en mi alma a florecer Recuerdo que se fueron con el tiempo Presiento que reviven otra vez Igual que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Como otra blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame Dijiste la mañana que partí Tú sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti Y amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te has perdido mi alma Ya que todo ha sido solo una ilusión Así me reprochaba sin saber Que yo compadecía tu dolor Fue cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorado de otro amor Comprendes hoy por qué debí partir Comprendes mi amargura en el adiós Acaso con los años me hayas olvidado Pero nunca yo Igual que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Como otra blanca luna que ya nunca veré más Así me reprochaba sin saber Que yo compadecía tu dolor Fue cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorado de otro amor Comprendes hoy por qué debí partir Comprendes mi amargura en el adiós Acaso con los años me hayas olvidado Pero nunca yo Comprendes mi amargura en el adiós Comprendes mi amargura en el adiós Comprendes mi amargura en el adiós